El álbum sencillo de Yin, miembro de BTS, The Astronaut, se agotó rápidamente, lo que preocupó a los fanáticos de que H. Griega Bellables podría haber subestimado la cantidad de álbumes que se venderían. El 1 de noviembre KST, un internauta creó una publicación en una popular comunidad en línea titulada Dijeron que el álbum de BTS Yin está agotado. Aquí, el internauta escribió, ¿es este un álbum que hicieron en el último minuto o algo así? El hecho de que no pueden venderlo porque no lo tienen. Para las ventas de al álbum de la primera semana, los artistas son sólo se le da una semana por lo que si se envía después de este tiempo determinado, no contará como parte de las ventas de su álbum de la primera semana. H. Griega Bellables no debe haber sabido que el álbum se vendería tanto. El internauta luego incluyó una captura de pantalla de su intento de ordenar el álbum sencillo de Yin de Astronaut, sólo para ver el mensaje de advertencia, debido a que la cantidad disponible es menor que la cantidad de pedidos recibidos. Los pedidos con pagos completos después del 28 de octubre KST recibirán enviado a principios de noviembre. Esto causó que muchos fanáticos se preocuparan, ya que especularon que H. Griega Bellables podría haber subestimado la cantidad de álbumes que se venderían y por lo tanto, no prepararon suficientes cantidades de álbumes para beneficiar el conteo de ventas de álbumes de la primera semana de Yin. Los internautas comentaron, «Quiero recibir mi álbum ya. Hueverse por favor envía el mío ya». ¿Su compañía está tratando intencionalmente de disminuir las ventas de la primera semana de Yin, o algo así? ¿Es su primer álbum, en solitario, en 10 años, y lo están manejando de esta manera? H. Griega Bell interfiere con los logros de BTS y aún más con los logros de los miembros individuales. Su Kim debe sentirse tan desanimado. «Esto es tan barato de H. Griega Bell, ¿cuándo puedo recibir mi álbum TT?». ¿No es bueno si un artista logra altas ventas de álbumes en la primera semana? ¿Por qué Big Hit está haciendo esto? No entiendo nada en absoluto. ¿Comenzaron a hacer el álbum después de que se completaron los pedidos anticipados? H. Griega Bell ni siquiera lanzó un álbum físico para J. 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 T. T. T.